El Latino Policy Forum trabaja para mejorar la educación, abogar y promover políticas de vivienda e inmigración justas y fortalecer el liderazgo comunitario. Mi nombre es Fanny López Benítez. Hoy compartiré información sobre las protecciones de vivienda y los recursos disponibles para inquilinos inmigrantes en Illinois. Por ley, en Illinois, todas las personas tienen derechos básicos de vivienda. Me gustaría destacar algunas de ellas. Primero, todos y todas tenemos derecho a vivir en un hogar seguro y razonablemente mantenido. También tenemos derecho de pedir reparaciones en nuestro hogar. Tenemos derecho de comunicarnos con agencias gubernamentales, funcionarios selectos y medios de comunicación. También tenemos derecho a unirnos a una organización o sindicato de inquilinos y a testificar ante un tribunal sobre el estado de la unidad que rentamos. Muchos inquilinos inmigrantes asumen que no tienen derechos de vivienda. Sin embargo, tienen una serie de protecciones disponibles. Primero, inquilinos inmigrantes deben saber que es ilegal que los propietarios les exijan pagos y documentaciones adicionales, solo por su nacionalidad de origen, independientemente de su estatus migratorio. Si propietarios preguntan sobre el estatus migratorio, entonces le tienen que preguntar a todos los solicitantes la misma pregunta. Mientras que el estatus migratorio no es una clase protegida bajo las leyes de vivienda justa, el origen nacional sí está protegido. Algunos inquilinos inmigrantes pueden sufrir discriminación basado en su estatus migratorio, que también está relacionado con su origen nacional y aún podrían recibir protección bajo las leyes de vivienda justa. También, otro derecho que tienen es que si un inquilino trae a un intérprete, los propietarios deben aceptar trabajar con la intérprete. Y por último, propietarios deben asegurarse que sus inquilinas comprendan el contrato de renta y deberían darles el contrato en varios formatos. Por ejemplo, deberían dárselos en español en caso de que el inquilino requiera el contrato en ese lenguaje. También, inquilinos inmigrantes deben saber que los cambios de chapa siempre son ilegales, independientemente del estatus migratorio. Llame a un abogado o una organización de vivienda de confianza si se encuentra en esa situación. También es importante que tenga una identificación que muestre su dirección para que le sea más fácil comprobar que usted vive en el lugar de donde lo sacaron ilegalmente. Puede haber ocasiones en las que un inquilino inmigrante tenga que llamar o interactuar con la policía. Entendemos que muchas personas inmigrantes, especialmente las personas indocumentadas, pueden tener miedo de llamar a la policía debido a la falta de confianza o por la anticipación de tener experiencias negativas. Si un inquilino indocumentado debe llamar a la policía, los abogados recomiendan lo siguiente. Guarde la calma. No huya. No discuta, ni resista, ni obstruya a la policía, aunque sea inocente. Y la policía esté violando sus derechos. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver. Usted no está obligada a dar permiso de que le registren ni a su persona ni a sus pertenencias. Usted no tiene que responder a preguntas acerca de dónde nació, si es ciudadano de Estados Unidos, ni cómo ingresó al país. Todo lo que le diga a un oficial puede usarse en su contra en la corte de inmigración. Por último, no mienta acerca de su estatus de ciudadanía ni entregue documentos falsos. No diga nada, ni firme nada, ni tome ninguna decisión sin un abogado. También es importante que inmigrantes inquilinos sepan que las cortes de desalojo suelen tener servicios de interpretación. Solo tienen que preguntarle al secretario cuándo se registren. Y si no hay intérpretes disponibles, no están obligados a continuar con su caso. Pueden pedir que retrasen hasta que les den un intérprete. También sabemos que muchos inmigrantes están perdiendo el empleo o ingresos debido a la crisis del COVID-19. Muchos inmigrantes no recibieron cheques de estímulo ni otro apoyo del gobierno y están teniendo dificultades pagando la renta. Muchos inmigrantes tienen miedo de solicitar asistencia de renta de emergencia por medio de programas del Estado y la Ciudad porque tienen miedo que recibir esta ayuda pueda activar la regla de carga pública cuando apliquen para su residencia. Tenga en cuenta que siempre y cuando la asistencia de renta que reciba se la den por emergencia y solo le den un pago de una vez, no debería tener problemas cuando trate de ajustar su estatus migratorio. Pero si no está segura, comuníquese con una abogada de inmigración antes de pedir ayuda. También sepan que pueden calificar para el paro de desalojos o el paro a las desconexiones de servicios públicos, independientemente de su estatus migratorio. Finalmente, pueden ir a agencias de vivienda justa para pedir apoyo como inquilinos. Estas agencias no deben de preguntarle por su estatus migratorio, así que si necesita apoyo, no se preocupe y pídalo. Existe una ley de vivienda que brinda protección específicamente para inquilinas inmigrantes. Se llama la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes. La ley entró en vigencia en agosto de 2019 y dice que en Illinois los propietarios no pueden amenazar ni desalojar a inquilinos por su estatus migratorio. ¿Cómo le protege esa ley a los inquilinos inmigrantes? Bueno, el propietario no puede amenazarle con llamar a inmigración, aumentarle la renta, desalojarle o desconectarle los servicios como la luz o el gas, simplemente porque ejercen sus derechos. También esta ley protege a las personas de cualquier estatus migratorio que actualmente están rentando. También protege a todas las personas que viven con los inquilinos, no solo a las personas nombradas en el contrato de la renta. Y protege a los inquilinos con contratos de renta verbales, no solo con los contratos en escrito. ¿Qué puede hacer si su propietario le amenaza o desaloja debido a su estatus migratorio? Comuníquese inmediatamente con un abogado. Recomendamos que llamen a MALDEF al 312-427-0701. Tienen abogados y abogadas que ya están familiarizados con casos que violan la ley de protección de inquilinos inmigrantes y sabrán cómo apoyarles. Si ganan una demanda contra el propietario, podrían ganar dinero para pagar los daños que ocurrieron, $2,000 adicionales por cada incidente y dinero para pagar por su abogado. Tengan en cuenta que no es necesario que revelen su estatus migratorio para denunciar una violación a la ley de protección de inquilinos inmigrantes y obtener apoyo legal. Algunas personas que no son inmigrantes pueden ser víctimas de violación hacia esta ley. Algunos propietarios pueden asumir que una inquilina es indocumentada basándose en estereotipos. La realidad es que no todas las personas de color son inmigrantes y no todos los inmigrantes son indocumentados. No tiene que ser indocumentada para recibir protección bajo la ley de protección de inquilinos inmigrantes. La ley de protección de inquilinos inmigrantes tiene algunas limitaciones. No cubre a las personas que solicitan una vivienda nueva. Solo protege lugares donde ya rentan o donde estuvieron rentando en el pasado, siempre y cuando la violación a la ley haya pasado a partir de agosto del 2019. También no cubre viviendas financiadas con fondos federales que requieren que los propietarios verifiquen el estatus migratorio. Tampoco previene que propietarios soliciten la información que necesitan para verificar crédito antes de rentar la unidad. Los inquilinos deben saber que tienen que seguir pagando su renta hasta que se muden. Aquí está una lista de organizaciones que pueden dar apoyo legal de vivienda a inquilinos indocumentados. Muchos abogados no pueden dar apoyo legal a gente indocumentada si es que reciben fondos del gobierno federal para hacer su trabajo. Pero estas organizaciones nos confirmaron que sí van a poder tomar casos de inquilinos indocumentados. Aquí pueden encontrar actualizaciones de políticas y recursos de vivienda. Gracias por escuchar.